a una época y ahora también con los del río, ¿cómo lo te liaste con los del río? Bueno, empezamos hace años, ¿verdad? Está el marido ahí, está el marido. No, 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 artísticamente. Con tanto, como hay tanto lío hoy en día. No, 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 no. Ahora vamos a meter carro por la piedra. ¿Cuándo los conociste? En el... Bueno, yo les conocía de escucharles, pero personalmente creo que fue en la expo. Sí, sí, en la expo, de Sevilla. En el 92, de Sevilla. Sí, sí, sí. Y la primera cosa que hicimos fue algo muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito. Precioso. Algo muy bonito. Precioso. Something beautiful. Very beautiful. Un punto de... Gloria Rociero. Una gloria rociera. Gloria Rociero. Ah, sí, ¿eh? Sí. Oye, ¿y cómo casan los dos? Sí, ¿dónde fue eso? En Miami. En Miami. Y también en España. Y en España también. Tiene, 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 tiene muchísima fuerza. Sí. Y tú, el arte de fijarse un poquito en nosotros. Y de verdad, habrá mucha gente que la conozcan cantando como esto o lo otro. Pero tener el arte que hemos tenido nosotros de, por ejemplo, esta noche estar con ella. Sí. Hemos estado varias veces comiendo con ella. Hemos estado viajando con ella. Hemos hecho televisión con ella en Alemania, en Miami, etc. Y está un ratito a su lado. De verdad que esto es una hemorragia de satisfacción. Sí. Es la humanidad andando. Palabra de no. Sí, sí, sí. Y además te pide perdón que hay tantes. Sí. Sí. Menos más que no te pide dinero. Oye, pero cuando os conocisteis, vosotros ya estabais amacarenaos, si me permites la expresión. Pues casi, casi, casi. Todavía no. Yo no había llegado a Macarena. Todavía ha llegado a Macarena. Bueno, los dos conceptos, Monserán Caballé y los del Río, por vuestros caminos, habéis llegado a todo el mundo. Fíjate, los caminos de la música, como son. Bastante, sí, ¿verdad? Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Y lo que nos queda, ¿verdad? Y lo que nos queda, porque no, estamos empezando. Sí. Te voy a decir una cosa. Aquí se bebe menos arco que en el sanal. Todo el arco y ya. Quiero ser pa' boda, brillar el champán. Bueno, voy a abrirla para celebrar esta amistad. Te digo que vamos a tener que ir a... Es la primera celebración de Navidad, ¿eh? A un vato, más o menos. Sí, sí, sí. La que hacemos en el programa, sí. La primera. Sí. Tú que tienes más fuerza. Que yo tengo más fuerza. Tú que te ves sonreo, a ver si alabra la hombre. Oye, pero quítale el candado. Quítale el candado. Yo te digo una cosa, va a tener que venir unos alicates. Quítale el candado. Dale ahí, échale ahí, dale ahí. Atención, señoras y señores. Perdón. Esto es la energía que me ha dado la caballera. Vámonos, prrrrrr. Ah, ya estamos. Bien. Hombre, a la señora primero. Sí. Oye, tienes razón. Protocolo. La señora. Protocolo manda. Este fue camarero en su tiempo. Sí. Y por eso te he dicho a la señora primero. A ver, decidme motivos para brindar, amigos. A ver, porque hay que brindar en un año que sabéis que está la cosa un poco gris. Yo creo que hay que brindar por el éxito de Montserrat en el universo. No solamente en España, sino en todos los países del mundo, donde quiera que va. A mí me encantaría tener el éxito y que la trataran con el cariño, como se trata a Montserrat, en el mundo entero. Yo creo que es una envidia. Por el disco que está saliendo. Salud, Montserrat. Por el disco que está saliendo. Claro. Para que le dé mucha alegría a todo el mundo y mucha paz, que hace falta. Claro que sí. Y ojalá la música combata esta sensación, la notas, ¿no, Montserrat, que viajas tanto? Pero está la cosa mal, ¿sabes? Que la crisis la tenemos encima. Peor no puede estar. Peor no puede estar. Pero yo creo que la crisis, yo creo que ha vivido siempre con nosotros, ¿no? Porque yo siempre, toda la vida de Dios, he escuchado, pues la crisis, veremos a ver con la crisis, veremos a ver con la crisis. Y yo me he puesto ya en unos pocos de años y siempre he vivido con la crisis. Sí. La crisis es muy buena persona. ¿Qué notas, Montserrat, tú que viajas tanto? Y dicen que ya en todos lados, más o menos, se palpa esto, ¿no? Bueno, sí, se palpa en todos los lugares y sobre todo se palpa en la gente de la calle. Sí. En ver que en finales de noviembre, por esos mundos de Europa, que es por donde he estado, las rebajas empezaron en noviembre, por ejemplo. Y que además también aquí con nosotros ha estado la crisis muy acentuada y además hemos tenido la desgracia de estas bajadas enormes bancarias. Sí. Que no se sabe verdaderamente él por qué de repente los bancos no tenían dinero. Sí, sí, es verdad. Y la gente que tenía hipotecas, perdón. Bueno, eso han dicho que es verdad, que los bancos no tienen dinero, no, que no, que es verdad, que tiene el banco dinero, que tiene. Eso dicen, ¿no? Y los pobres de las hipotecas pues no la podían pagar. Entonces han venido esa serie de inyecciones billonarias de tanto de Europa como en Estados Unidos, como hacia abajo, hacia el sur en Argentina. Y como la gran catástrofe en Rusia también, que esto ya es el colmo. Y entonces, es verdad. Entonces, claro, esto ha creado una sensación de miedo, sin duda alguna. Sí. Y la gente quiere olvidarse. Entonces una manera de olvidarse es pensar, no tenemos nada, pero no necesitamos nada. Y hay muchos grupos por Europa que reaccionan así. Sí, lo hacen, yo creo, y mayoritariamente juventud. Sí. Y te aseguro que es una sensación muy grande, porque grande en el sentido de que tienen esperanza, tienen esperanza sobre todo de arreglar una situación que ellos no pueden. Y lo saben, pero saben que de cero es donde se empieza. Y el otro día, por ejemplo, en uno de los conciertos que he dado en Alemania últimamente, pues ha sido una protesta, porque se habían agotado, hacía mucho las entradas. Sí. Y no iban baratas. Yo encuentro que valían 100 euros las localidades. Y en una sala de 2.800 es mucho dinero. Y la gente estaba afuera. Yo dije, ¿por qué no ponen pantallas? No, pantallas no iba bien. Entonces nos ofrecimos, los tres que cantábamos, de hacerlo al día siguiente. Y de hacerlo gratis. Y de que dejaran entrar a la gente gratis. Y la sala dijo que no. La sala dijo que no. Oh, qué rancios, ¿no? Sí, mucho, pero nos pusimos muy fuertes y encontramos un poco de apoyo en gente que también me dio lo mismo y se hizo. Bueno, la alegría de esa noche no tiene precio, ¿sabes? Porque además era la alegría de haber ganado algo que deseaban y que querían y que no podían. Entonces el hecho de participar de eso para ellos era una fiesta y para nosotros más. Ah, qué bonito. Sí, pero te voy a decir que... Pues gestos, un buen aplauso. Claro, claro. Pues mira, gestos como esos son los que tenemos que acostumbrarnos a ir viviendo. Yo creo que sí, además yo creo que ayuda muchísimo el disco que presenta Montserrat, ayuda muchísimo precisamente a esa alegría que necesitan los pueblos, que eso es lo que nos dedicamos los que cantamos. Hombre, para alegría a vosotros dos, que lleváis la fiesta todos los días. Pero ese disco también lleva... Además es un disco como nosotros lo llamamos de bolsillo, que no lo han hecho para que cueste dos millones de pesetas, que es asequible para todo el mundo de bolsillo. Pues se agradece. Mira, vamos a ver un fragmento, un momento de la grabación. Qué bonito. Bueno, sí, sí, sí. La Navidad marinera. La Navidad marinera, Navidad, de la gente de la mar, Navidad. ¡Oye! La Navidad marinera, Navidad, de la gente de la mar. ¡Ahora está! Oye, Montserrat, la pregunta es para los dos. Ya me habéis contestado que trabajar con la Caballet, pues eso es muy bonito, ¿no? Sí, demasiado. Pero para Montserrat, que nos contabas con tus conciertos tan serios, tan bien organizados, con esa exigencia, ¿no? Que me imagino que te provocan, ¿esto te relaja, te lo pasas bien? Lo necesitas también un poco, ¿no? Sí, lo necesito, pero además lo necesito porque me gusta. Porque me gusta la música para el pueblo, para la gente. Y me gusta participar o ser partícipe de la alegría que ellos traen de su música. Es verdad, porque el villancico marinero es algo para la gente de la mar, como habéis dicho, pero además es que una gran mayoría nunca pasa la Navidad en casa. Esto por un lugar. Y después, en estos momentos, justo en estos momentos que hemos tenido la desgracia de que pasara este accidente en el mar, y estas cinco personas, pues a ellas también dedicamos este villancico y a sus familiares, sobre todo. Porque es maravilloso lo que se dice y lo que se les ofrece. Son palabras muy bellas, son unos versos que han hecho muy bonitos y que yo me siento muy feliz de haber podido participar con ellos. Son grandes amigos, son grandes amigos, pero es siempre... ¿Sabes? ¿Sabes cuándo hacen una gran comida o un ponche? No sé, esa gente que dice, esto es la guinda. Sí. Bueno, esto es la guinda de mi disco, si se puede decir así. No te mueras. No te mueras. Mejor guinda que guindilla. No, pero es una maravilla porque le da esa alma. Y sobre todo cuando me dijeron lo de Lola Flores. Y Lola Flores yo la conocí y estuve en unas entrevistas con ella y nos veíamos. Y era una mujer espléndida y además de un corazón inmenso que ayudaba a todo el mundo. Ayudaba a todo el mundo. Tremendamente generosa. Nosotros trabajamos con ella. Hay un tema dedicado a ella, claro. Sabemos que trabajamos con ella en Caripé, en la sala de fiesta que tenía en Madrid, y Lola era única. Y cantar esta ofrenda a ella. Esa cuida también de Lola. Claro, claro. Pues que Lola se acuerda a todo el mundo. Oye, mira, yo como veo que está tardando un poco la cena, ¿a quién se lo has pedido? ¿Un camarero? Viene de rodillas. El camarero viene de rodillas. Voy a poner un poquito de publicidad y volvemos porque quiero preguntarle todavía más cosas, tanto a vosotros, los del Río, como a Monserrat Caballé. Quiero que nos acordemos un poquito, que en el disco también está, de la colaboración con Freddie Mercury. Que también ha marcado a tanta gente. Así que volvemos en un instante aquí en La Sexta. Venga, ahora volvemos. Un solo pensamiento y un...